Martes 10 de septiembre de 2013 Decepción empresarial La propuesta de reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto es vista por los empresarios yucatecos como un plan decepcionante que no aborda de manera frontal los problemas de fondo y ofrece soluciones para salir de este entorno recesivo Inicia en cacería de correlones Tránsito de Monterrey implementa operativos radar en distintas arterias para controlar velocidad de los automovilistas e infraccionar a correlones La jornada de oriente, Puebla PRI se opone a créditos, PPS y privatización del agua propuestos por Rafael Moreno Valle La bancada del PRI en el congreso local se opuso a la aprobación de tres iniciativas del gobierno del estado que buscan concesionar el servicio de agua potable En siglo de Torreón, Coahuila Se queda el tesorero, suma regaños El cabildo de Torreón sostuvo en su cargo al tesorero Pablo Chávez Rosique ante la demanda de la Auditoría Superior del Estado para que sea removido Hace colecta DIF en apoyo a afectados por las lluvias El DIF Hermosillo realiza una colecta en especie y en efectivo para brindar apoyo a afectados por las lluvias Informó el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero Se desplomó el salario por Universidades Patito En un sondeo realizado con 10 profesionistas coincidieron en que la proliferación de Universidades Patito de baja calidad ha provocado una saturación de mercado laboral Gracias por ver el video Gracias por ver el video